Antes de los puños de John Wayne y las balas de Clint Eastwood, el oeste americano era así. Inmenso, solitario y de los indios. El indio formaba parte del paisaje, de la naturaleza. Son gente que caminaban en la belleza, como ellos decían. Y esa belleza es la que nos acerca a esta exposición. Objetos, fotos y cuadros del siglo XIX para mostrarnos el origen y la realidad de unos pueblos que desde el principio fumaron la pipa de la paz con su entorno. Sigue impresionando, porque siempre nos han vendido un poco la historia de los que iban llegando, eran los buenos. Indios pintados por artistas como él, como Kat Vonmer, uno de aquellos románticos que entraron en territorio comanche con el pincel en una mano y el revólver en la otra. Aventureros que hacían expediciones a caballo, iban en canoa, tenían enfrentamientos con osos. La aventura de la conquista del oeste que siempre asociamos al cine. Yo es que soy un fronzo del western. Y el western aquí también está presente, sobre todo con algunas piezas que la baronesa Thyssen heredó de su ex marido el actor, Les Barker. Tenemos un Remington, el que está arriba, que es el revólver que usaba Buffalo Bill. Tambores lejanos en el Thyssen de Madrid. Hasta el 7 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias!